Te deseo la felicidad Cuando ya te estés casando Recuerda que mi corazón por ti se quedó llorando Cuando vayas a la iglesia y que te enfrente al altar Tú verás en mi energía una lágrima a rodar Cuando vayas a la iglesia y que te enfrente al altar Tú verás en mi energía una lágrima a rodar Súmale al señor doctor un poquito hombre Te deseo la felicidad Todo el tiempo de mi vida Recuerda que mi corazón no se ha curado una herida Te deseo la felicidad Cuando ya te estés casando Recuerda que mi corazón por ti se quedó llorando Cuando vayas a la iglesia y que te enfrente al altar Tú verás en mi energía una lágrima a rodar Cuando vayas a la iglesia y que te enfrente al altar Tú verás en mi energía una lágrima a rodar Y nos vamos Desde Monterrey yo los saludo a todos los matamoreses Vamos allá Este cacheguamo escúchanos ¡Suscríbete al canal!